el politicólogo sergio vélez ha reaccionado en torno a lo expresado por la mandataria diarcio mara castro de celaya en el inicio de sus funciones en la primera semana que tienen como presidenta de todos los hondureños bueno la verdad es que hay un hay un halo de esperanza en conceptos de aspectos que se están convirtiendo en promesas en este momento solamente son palabras verdad porque sabemos de que en el transcurso de esos primer días hay muchas cosas que pueden buscarse convertir en una realidad pero no sabemos en la manera verdad en que se van a recibir las diferentes instituciones del estado verdad en este sentido recordemos que ella dijo públicamente que el estado estaba quedando prácticamente en bancarrota con lo cual pues tiene que hacerse una revisión profunda de qué es lo que está bien qué es lo que está mal con qué se pueden comprometer a la brevedad y con qué situaciones pues una vez establecido los diagnósticos correspondientes se pueda buscar al corto mediano y largo plazo establecer las medidas que puedan llevar al cumplimiento de esas promesas que para un pueblo son esperanzadoras recordemos que en alguna medida se ha venido sufriendo en los últimos 12 años circunstancias en las cuales el más afectado ha sido el pueblo y más por las condiciones de embate de aspectos de la naturaleza como lo fue esta y otra y lo que hoy estamos viviendo y que continuamos en el sentido de la pandemia tenemos que ver de que la pandemia fue muy mal manejada se dilapidaron demasiados recursos en este sentido no es tiempo de buscar culpables eso se va a encargar verdad los diferentes entes de la ley de buscar y judicializar a los culpables pero tenemos que buscar nosotros salidas buscar y tomar lo mejor de lo que ha pasado y sacarle mayor provecho para noticias y les informó edy andino